¡Ah! ¡Bachalo, jodido! ¡Andala, vete y comprarte una libre frijol! ¡Y ahí, bachalo, jodido! ¿No te dije que fuera a comprar los frijoles? ¿Por qué sos tan burro, ah? ¿Por qué sos tan burro? ¡No, no, no, mamá! Lo que pasa es que voy a ver el video de un rapero nicaragüense ¡Mire! ¡Mire, ve! Recorramos Nicaragua, la naturaleza bella Que tiene todo mi norte y nos vamos hasta más allá Donde existe la cultura que te tiene alucinada O bajamos el Cerro Negro, así quétate prepara, ¿eh, no? O nos vamos a la playa, sí A sentir todo ese bien chao Sabes lo que siento, sabes lo que quiero Pero viajemos sin aliento Tú sabes que yo quiero estar contigo Estoy en todo lado con mis amigos Quiero brindar flotas más que B-Boy Por superar todo lo perdido Brindemos con ron Que nos falte limón Que nos falte la toña y tu corazón Tenemos una vida con mucha pasión Tenemos una sola, así que acción Baby, yo soy tuyo Hagamos todo lo que quieras Recorrer mi tierra contigo no es pa' cualquiera Tú no te preocupes, Nicaragua es la más bella En cada rinconcito te haré ver las estrellas Ya pasamos bien, entre tragos y sonrisas No me puedo contener, no dejo de acariciar tu piel mesiza Me tienes en tus lazos, tus caricias me notizan Cuando mis manos te tocan de pies a cabeza te pone sumisa Baila, 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 baila que estamos en Nicaragua Que tu cuerpo y el mío se fusiona Como la arena de Corneitan Baila, baila, baila obligao Que esto está caliente como Corinto Y fresco como el Pecao Contigo a la orilla del mar Viendo cuando las olas vienen y van Contigo quiero ver caer el atardecer en el río San Juan No me importa si tú eres del sur, no me importa si tú eres del norte Con orgullo yo soy de Celis Ureñita y el tabaco es mi deporte Baby, yo soy tuyo, hagamos todo lo que quieras Recorrer mi tierra contigo no es pa' cualquiera Tú no te preocupes, Nicaragua es la más bella En cada rinconcito te haré ver las estrellas Baby, yo soy tuyo, hagamos todo lo que quieras Recorrer mi tierra contigo no es pa' cualquiera Tú no te preocupes, Nicaragua es la más bella En cada rinconcito te haré ver las estrellas Contigo quiero todos los lugares conocer Visitemos las Peñitas, que el sol brille en tu piel Hoy nos vamos satelica solo a pasarla bien Tenemos cinco volcanes para todo recorrer Disfrutemos el amor y nuestra relación Tu belleza me tiene con inspiración Mujeres como tú tienes esa pasión De sentir la valla, la de neneón ¿Sabes qué vamos a hacer? Contigo quiero volar En la sileta como cometa de ti me enamoro más Desde que te vi tú me gustaste, seré mi reina, me enamoraste Me ilusionaste, tú encontraste un sentimiento que hace amarte Agarra mi mano que tarde o temprano nos vamos por todos los lados De toda Nicaragua disfrutemos hasta casados Baby yo soy tuyo, hagamos todo lo que quieras Recorrer mi tierra contigo no es pa' cualquiera Tú no te preocupes, Nicaragua es la más bella En cada rinconcito te haré ver las estrellas Yau, esto es KZ MC Yo, KZ Manny El Spectrum Morgan Estudio Desde el área 51 Este chabro lo ha partido con esta canción Lo voy a volver a arrepentir